Usted no se imagina lo que me hace sentir cuando la veo pasar con ese caminar que a mi me vuelve loco, loco Usted no se imagina que la sueño de noche y que la siento mía y con esta agonía me muero poco a poco, poco a poco Usted no se imagina que cada día que pasa yo no me enamoro más que cada día que pasa yo la deseo más y si me permitiera quisiera decirle Usted es mi adicción, mi droga, mi pasión la locura de amor que embriaga mi sentido el mundo en que yo vivo del aire que respiro quisiera contarle, pero no me atrevo quisiera contarle, pero no me atrevo Usted es mi ansiedad y a la vez mi paz mi angustia y mi consuelo, infierno y mi cielo si callo es por respeto más no por miedo quisiera contarle, pero no me atrevo quisiera contarle, pero no me atrevo quisiera decirle, quisiera contarle que sin su amor yo me muero quisiera contarle, pero no me atrevo que me vuelva el onco, que me rompa el coco que me muero sin ella poco a poco seguro 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 no sé contarle, pero no me atrevo quisiera decirle, quisiera contarle todo lo que llevo adentro quisiera contarle, pero no me atrevo que de noche la adueño, que de noche la siento mía y con esta agonía me muero quisiera contarle, quisiera decirle, quisiera contarle quisiera contarle, quisiera contarle quisiera contarle, yo necesito tenerla enamorarla poco a poco quisiera contarle y decirle que usted es mi ansiedad y a la vez mi paz mi angustia y mi consuelo mi infierno y mi cielo si callo es por respeto paz no por miedo quisiera contarle, pero no me atrevo quisiera contarle, pero no me atrevo no me atrevo no me atrevo alejado no me atrevo le agradezco si si Gracias.